¿Qué se sentirá ganar un auto cero kilómetro? Falabella y Banco Falabella hoy día sortearon un auto de la marca BYD completamente eléctrico y esta llave es la llave ganadora que abrirá este auto. Averigüemos quién fue el ganador. Estamos con Camila Acevedo, Product Manager de Falabella, que nos va a contar un poco también de esta iniciativa con BYD. Sí, estamos muy contentos porque junto a Falabella y Banco Falabella estamos sorteando un auto 100% eléctrico BYD. Nosotros hicimos un sorteo hasta el 19 de abril, hasta las 6 de la tarde, por tus compras con tu tarjeta CMR o débito Banco Falabella. Estabas cursando por compras en la tienda o también en falabella.com. ¿En qué consiste la dinámica? La dinámica es súper sencilla. Ya tiramos estos dados, el que tenga el número mayor es el que parte y luego saca una de esas llaves que está ahí en el muro y hay una sola llave ganadora, que es la llave de oro. Esa llave de oro es la que abre el auto y hace que sea tuyo. Seguimos acá en este evento, estamos con Isabel Chaparro, gerenta de marketing de Banco Falabella, que nos va a contar esta iniciativa. Bueno, nosotros participamos junto a Falabella en esta iniciativa porque detrás de este concurso estaba conectar con nuestros clientes, entregándoles experiencias entretenidas que van en línea con nuestro propósito de simplificar y disfrutar más la vida. Así que estamos muy contentos porque participaron más de 14.000 personas que fueron los que se inscribieron. Hoy día ya tenemos a nuestro flamante ganador y estamos aquí para celebrar junto a ellos. La persona que hoy día se gana este BYD Dolphin Mini, sin duda, va a ser una de las personas más felices del planeta. Se está ganando un auto sumamente tecnológico y que se va a lucir en las calles con toda esta modernidad, esta tecnología, esta seguridad y además, con este color llamativo que sin duda no va a pasar desapercibido. Sí, me dio un correo en la noche, como tipo 11 de la noche, lo vi desde el celular y sin querer lo deslice y lo eliminé. Y abajo alcancé a ponerle deshacer y ahí salía felicidad, eres una de las semifinalistas. Como que uno se inscribe en los concursos porque en realidad entre hacerlo y no hacerlo, no hace mucha diferencia. Y ahora yo estoy aquí y jamás pensé en mi vida que iba a salir seleccionada dentro de 14.000 personas, de verdad que es irreal. ¿Y si nos puedes contar qué va a ser lo primero que harás con tu auto nueva? ¿A dónde vas a ir? ¿Tienes pensado? No sé, no sé qué va a hacer, la verdad. Quiero que lo maneje.